En agosto del año pasado, en el fin de semana largo, ahí entregó Francisco Cabrera, que es el ministro de bienes de la ciudad de Macri, ha entregado el club al camionero, en una reunión ultra secreta. El camionero le propuso que va a dejar en la ciudad hecha un billar durante toda la gestión de Macri y por lo tanto, a cambio, quería el club para su gente. El camionero quiere construir acá seis torres, aparte de ser un club privado para su gente, va a construir un complejo inmobiliario de seis torres. Estamos hablando de 50 y 60 pisos, por lo tanto, es un complejo inmobiliario multimillonario. Lo único que pudimos hacer es hablar con las legisladoras, Delia Bisuti, Bruno Escrenzi, Aníbal Ibarra, y le comentamos la situación. Entonces, ahí eso se paró, al tomar opinión pública, porque estábamos perdidos, porque el pacto, aparte del pacto, estaba... ¿Cómo lo iban a hacer? Le iban a decir, Francisco Cabrera pidió al presidente de la comisión, Bruno Escrenzi, le pidió una reunión para el día martes, a las 10 de la mañana de ese fin de semana largo, y le dijo que dijera, que debía decir Francisco Cabrera a la comisión, Bruno Escrenzi, Delia Bisuti, Aníbal Ibarra, que a él había sondeado en los barrios, en el barrio lindero de nuestro club, había hablado con los socios y había hablado con los empleados, o habría hablado con los empleados, y que estaban todos de acuerdo que vinieran al camionero, cuando no es así, porque nosotros juntamos 17.000 firmas en contra de este personaje. Cabrera da superávit, no es un club que está en quiebra, no puede facturar en este momento 2.700.000 pesos, es algo que no puede ser, un club que está en quiebra no factura nada, en cambio acá facturamos 2.700.000, y resulta que para mantener el club en funcionamiento, pagando a todos los empleados, haciendo todas las cosas correctamente, hacen falta 190.000 pesos, y a dónde van los 2.600.000 que es sobrante, tranquilamente se puede pagar la deuda. Lo que queremos lograr es sacar al órgano fiduciario, y que realmente la justicia maneje el club, con los socios acompañados, para que vea que el club se puede pagar todo y podemos sacar el club adelante. Hoy realmente tenemos una prueba que el club, por ejemplo, la concesión de autos de acá, decían que entraban 10.000 pesos, hoy no trajeron el recibo, y entran 40.000 pesos de concesión nada más de los 0 kilómetros que tenemos acá. Entonces, como una mentira de la concesión, hay muchísimos más negocios adentro. Entonces queremos demostrar, ya no con palabras, sino con pruebas, realmente, con recibos, de que el órgano fiduciario está haciendo las cosas muy mal, y que él, como órgano fiduciario, tenía que haber pagado la venta, tendría que haber pagado, en un año tenía que haber saldado la deuda del club. Y pasaron 10 años, y todavía estamos en la peor etapa hoy en día.